... Como se le ocurrió una idea a Julio Cáceres, me escribió hace un par de días y me dice Chango, ¿no te parece que podríamos hacer algo juntos como un encuentro simbólico de lo que podemos estar acá? Entonces, hacer una versión de Misionero y Guaraní, de Alcibiades Alarcón, que habla Quiero en mi tumba una escritura en guaraní, me pareció muy bello, así que como despedida virtual, quiero que suba este escenario el señor Julio Cáceres de los Inmahuaré, y quiero que suba Juan Núñez y Marcos Núñez, también Marcos Núñez va a tocar la guitarra acá sentado al lado del señor Marcos Villalba, Juan Núñez, Julio Cáceres ahí. Gracias, Chango, querido. Ahí está. Bueno, muchachos, un gusto compartir con ustedes. No tuvimos tiempo de ensayar, pero bueno, haremos esta, este Misionero y Guaraní con tu idea, así que muy, muy felices de este festival, de este encuentro, y por muchos años más, un saludo a todos los medios otra vez, y estamos ahí. Ahí estamos. Qué lindo, qué lindo si yo tuviera misiones para cantarte, versos de Ramón Ayala, el corazón de Alcibiades, la voz del Goyo Molina, y desafiando la muerte, el bandoneón de Blasito que sigue vivo en su gente. Yo vengo a entregarte el canto Que te prometió mi entraño Con gusto a la milenaria Por la selva guaraní Y quiero gritar entero Que yo soy bien misionero Como el yerbal y el guerrero Don Andrés o Azuradí Vengo a nombrar a Quiroga Pues él escribió una historia Recordando pasión y gloria Y quiero gritar al tanero Que aquí ha vivido el pombero Leyenda que es un misterio Como el que así me atendió Vengo a decir en mi canción Lo que una vez te prometí Lo que he de gritar con toda voz Soy de la raza guaraní Sé que una vez me ausentaré Y esto lo voy a repetir Quiero el minuto Con la escritura Vengo a mí Y esto lo voy a repetir Y esto lo voy a repetir Y esto lo voy a repetir Me invitaron Me invitaron Como a tanto de sus amigos Para que fuéramos A cantarle la despedida Por razones del camino Que tanto Juan Como el chango Y los muchachos Acá conocemos Yo no pude estar Pero le escribí unos versos Y con el tiempo Me animé a ponerlo Dentro de esta Su canción Para que quedara Como un humilde testimonio De reconocimiento A su labor Como músico popular Y en agradecimiento también Por la amistad Que me supo brindar Vengo a nombrar Al amigo Que dejó Para su gloria Este canto En la memoria De su pueblo Y desde aquí Voy a cantar Con esmero Que no ha muerto Tu recuerdo Que tu alma Sigue viviendo Misionero Y guaraní Viejo Alcidad Es mi canción Quiere decirte Desde aquí Esta oración Que le enseñó Tu viejo Pueblo Guaraní Nere Manol Mi Tocha Ay Oye Mañón Mi Por Yo Adolos Mitá Vengo a decirte En mi canción Lo que una vez Te prometí Quiere gritar Con toda voz Soy de la raza Guaraní Sé que una vez Me ausentaré Y esto lo voy a repetir Quiero en mi tumba Una escritura Una escritura En Guaraní Era mi tumba Una escritura En Guaraní Es mi Viva Chalamave Viva Chalamave Viva Chalamave Viva Chalamave Gracias por ver el video.